Hola mi racita de Facebook y de toda la racita que nos acompaña y nos mira por ahí en las redes sociales, mi primo Algo que estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes, para toda esa raza bonita Algo que les va a llegar hasta el mero fondo del corazón Mi primito José Cachucha, arranquen sus muchachos Hace varios años que estoy prisionero Dejé mi familia solita y sufriendo Me he sentido el hombre más bajo del mundo Mientras más en mi alma las penas crecieron Mi vida es igual que cualquier moribundo Esperando un día salir de este infierno Y otra vez Los de Cachucha Mi primo Hace varios años que estoy prisionero Dejé mi familia solita y sufriendo Me he sentido el hombre más bajo del mundo Mientras más en mi alma las penas crecieron Mi vida es igual que cualquier moribundo Esperando un día salir de este infierno Un día que llamaba gustoso a mi casa Mi mujer pregunta que como yo estaba En eso le dice mi pequeña niña Oye mamita dime con quien hablas Mi mujer sonriendo le dijo es papito Que ella quiso hablarme partiéndome el alma Me traje mi mamita Me tragué mi llanto de rabia impotente Al oír la voz de mi niña adorada Me decía papito ya quiero que vuelvas Es que ya olvidaste el camino a la casa Y a mis hermanitos también y mi mamita Nunca te olvidamos y nos haces falta Y desde el ensayamiento Los de Cachucha de ver En mi primo Tuve que mentirles diciendo que pronto La fea con ellos volviendo a la casa Se me parte el alma saber que no es cierto Aquí prisionero el tiempo no avanza Lo que a mi pequeña yo le estoy mintiendo Ojalá que Dios me perdone esta falta Me tragué mi llanto de rabia impotente Al oír la voz de mi niña adorada Me decía papito ya quiero que vuelvas Pues que ya olvidaste el camino a la casa Y a mis hermanitos también y mi mamita Nunca te olvidamos y nos haces falta Gracias De lo bonito, de lo perrónico, de lo bonito Estamos preparando Gracias